Le pido al universo que me dé luz para transmitir las palabras adecuadas, que estas palabras sirvan para producir la sanación, la limpieza espiritual, tomar decisiones sabias en la vida. ¿Por qué voy a hablar de amores virtuales, amores a distancia? Porque desde hace 20 años y un poco más han ido tomando cada vez más fuerza los amores a distancia. Y yo noto que muchas parejas que se aman a distancia entran en crisis por cosas pequeñas. Estas cosas pequeñas luego se vuelven un poquito más grandes, más conflictivas y todo se sale de control. Y empieza a deteriorarse la relación. Y ese deterioro en algunos casos termina con el amor. Desgasta a uno de los dos o a los dos. Y la persona, las personas involucradas tienen por delante la ruptura, la desilusión, decepción. ¿Y dónde se fue todo ese amor que nos teníamos, Rodrigo? Esta es una pregunta que suelo escuchar mucho. El amor, si no se alimenta todos los días, un poco, con inteligencia emocional, con sabiduría, con buenas vibras, con buenos consejos, se puede disolver, se puede diluir, se puede transmutar, porque en definitiva el amor es una energía. La energía se puede transmutar en otra cosa, en otro tipo de amor quizá de baja vibración, tóxico, con manipulación, con celos, con inseguridades, con miedos. Entonces, bueno, la idea es comentar algunos puntos que yo he encontrado después de atender a tanta gente que ha experimentado relaciones virtuales. Entonces voy a comentar algunas cosas para el que esté en una situación así, esto le pueda servir. Primero que todo, cuando tú, y el primer punto es este, cuando tú comienzas una relación virtual, tú tienes que entender algo que es elemental, que es básico, que vas a tener muchos obstáculos, porque la distancia en sí produce problemas en la comunicación. Tú no vas a poder tocar directamente a la persona que tú amas, quizá por meses, quizá por años, y esto no es fácil de sobrellevar. También tú tienes que pensar que las personas normales tenemos una mente de tipo neurótica, que significa que estamos fantaseando, imaginando cosas, nos estamos representando la realidad en la mente todo el tiempo. Y a veces es una representación distorsionada la que tenemos, entonces tú ves que él o que ella está un poco distinto, entonces tú empiezas a imaginar que quizá haya otra persona, que quizá te esté mintiendo, que quizá empezó a hablar como empezó a hablar contigo seis meses atrás, quizá empezó a hablar con otra mujer, supongamos, y te está mintiendo. Entonces, todos tus miedos, tu inseguridad, va a terminar haciendo que tú construyas una historia que quizá no tiene nada que ver con la realidad, que solo está en tu mente. Y esa historia que tú crees que es real, te va a llevar a pelear, a una crisis. Entonces, uno con esto que explico tiene que entender que no lo tiene nada fácil en una relación de amor a distancia, y que el amor de verdad se pone a prueba. En muchos casos, las personas al principio, el primer mes, el segundo mes, el tercer mes, están profundamente enamoradas, dicen la una de la otra. Pero lo que suele acontecer es un enamoramiento, que es la primera etapa. El enamoramiento es la fascinación, la magia. Está caracterizado porque tú no puedes ver el lado oscuro, lo profundo de la persona, la contradicción, los defectos. Cuesta más ver eso, no es que no se pueda ver, cuesta más. Más bien tú ves la luz de la persona, todo lo que hace te parece maravilloso. Todo es fantástico, todo es mágico. La relación brilla, está en un punto alto. Pero esa primera etapa va a durar uno, dos, tres, cuatro, cinco meses, no mucho más. De ahí se pasa al amor o se pasa a que la relación se diluye. La persona se desencanta y ahí comienza a entender que quizá no estaba tan enamorada como creía. Que quizá, como dicen acá en América del Sur, es una calentura, fue una calentura, fue una situación de pasión. Un enamoramiento, el enamoramiento es como una pérdida de la razón por un tiempo. Donde uno pierde un poquito la razón, el equilibrio y ve que todo lo que hace la persona, esa a la cual tú dices que amas, todo te parece fantástico. Sueñas con la persona, piensas todo el día en la persona. Entonces la mente es como que se desequilibra, es como que pierde la razón. Es una metáfora, no es que uno se vuelve loco. Sería como algún tipo de locura en todo caso. Espero que esto que estoy hablando, que está explicado en un lenguaje muy simple, a medida que usted lo va escuchando, le sirva para entender. Entonces muchas relaciones se diluyen, como seguía diciendo, los primeros meses. Y una de las dos personas no entiende, Rodrigo, pero ¿cómo puede ser? Pero si me decía que me amaba, si me decía que quería hijos, que quería casarse conmigo, que venía a México, que venía a Estados Unidos a vivir, que vendía todo, juntaba el dinero y se venía para Canadá, o se venía para España, la persona que estaba dispuesta a todo, y ahora resulta que se empieza a cambiar, se enfría conmigo, yo intuyo que algo está pasando y un día me dice que se terminó, que no se siente enamorado. Bueno, es que esta es una de las cosas que hay que comprender, que uno al principio atraviesa por una etapa de fascinación, de enamoramiento, que no es amor, y que está caracterizado por una fascinación absoluta, por una conexión increíble. Entonces en esa etapa las personas suelen creer que son dos almas gemelas que han reconectado en esta vida. Eso le pasa a mucha gente que de pronto conectan a través de una red social con un novio de la adolescencia, por ejemplo. Después de 20 años lo conectan con esta persona y surge un enamoramiento, una magia. Claro, la situación es que ninguno de los dos es feliz, de pronto, supongamos, ¿no? La chica busca a ese novio de la adolescencia y los dos empiezan a experimentar un mundo mágico, como el de la adolescencia, pero en realidad no se conocen porque les pasaron 20 años, ya no son las mismas personas, sino que se idealizan y empiezan a sentir un amor increíble, porque empiezan a activar las emociones así tal cual como sentían en la adolescencia, se activan. Entonces todo te parece mágico. Pero en realidad no estás conociendo a la persona. A los 3, 4, 5 meses la relación se cae. Y cuando se cae, la persona que resulta shockeada porque se entera que la otra persona no quiere seguir hablando más, te dice que no te ama, que se dio cuenta que no va, o que no puede tomar ninguna decisión, que prefiere seguir así, viviendo una vida infeliz con la esposa, que las hijas le ponen presión, y cosas así que son simplemente excusas para no decir, pasó esto que estoy explicando yo. Porque claro, es decepcionante decir, tuve una calentura contigo, tuve un enamoramiento, me creí que iba a dejar a mi esposa, a mis hijas, empezar una nueva vida contigo, y resulta que no lo puedo hacer. Que fue todo una situación de enamoramiento, mágica, pero ahora recuperé el equilibrio, y no quiero hacer esto, no lo siento. Este es el ejemplo de mucha, mucha gente que me busca toda la semana, que le sucede esto. O sea, con todo esto que cuento, quiero decir, primer punto era analizar que no la vas a tener fácil en una relación de amor virtual. De todas maneras, nada es fácil en la vida, aunque tú estés con la persona de carne y hueso frente a ti. Va a haber problemas, y uno tiene que amar de verdad lo mismo que la otra persona para enfrentar esos problemas. El segundo punto, no idealices a la persona. Vas a atravesar una etapa de fascinación, de enamoramiento. Ahora tenés que determinar si ese enamoramiento hoy es amor. No idealices a la persona con los ojos del enamoramiento, porque seguro le vas a proponer casarte, viajar al fin del mundo, y hacer cualquier clase de sacrificio por la persona. Pero tú no estás enamorado todavía profundamente. Entonces hay que determinar eso. Por supuesto, si usted quiere escuchar consejos equilibrados con experiencia, yo llevo 24 años haciendo esto, acá están los consejos. Es más fácil desoír este tipo de consejos y decir, tal astróloga dice que somos dos almas gemelas, y tres meses después se encuentran con que la persona que le han dicho eso se estrella la cabeza contra la pared, y no entiende por qué. Pero si éramos almas gemelas, Rodrigo, me lo dijo tal o cual astróloga, hay que pensar, hay que volverse más inteligente emocionalmente, más sabio, analizar con equilibrio la situación. No solo dejarse llevar por palabras bonitas. Con esto no estoy diciendo que no puedan ser almas gemelas. Al hacer este podcast, en realidad también estoy contestando a mucha gente que me pregunta cosas al respecto de esto todos los días. Perdón que tomo un mate mientras hablo, por eso hago silencio. Entonces hay que entender si realmente uno ama, y si la otra persona ama y no está en una etapa de enamoramiento, si no la estás idealizando, si la otra persona realmente te conoce como tú eres, o te está idealizando. Porque si se idealizan los dos, eso te aleja de la realidad, de ver a la persona tal como es, y la persona verte a ti tal como eres. Entonces eso no ayuda a que la relación prospere, ayuda a que haya desilusión en algún momento. Voy a pasar a otro punto. Es importante que usted, esto se lo escuché a una persona y me pareció muy inteligente, que se dedica a este trabajo, que usted se deje aconsejar, se rodee de gente que vibre en el amor, se conecte con lo espiritual o con lo religioso también, si es que usted tiene alguna espiritualidad. Se dedique a cultivarse, quizá leyendo determinados libros que pueden ayudar a que usted se fortalezca más emocionalmente como persona. O sea, este punto tiene que ver con tomar consejo, tener amigos, estar conectado con gente o con enseñanzas, con aprendizajes, o con una espiritualidad que tenga que ver con la vibración del amor. Porque eso te va a permitir tener más convicción y tener fe. Te va a ayudar en ese camino. No es lo mismo la persona que, por ejemplo, cree en Dios y cree que está conectado con su alma gemela, aunque su alma gemela viva en Japón y tú vivas en México. La persona dice, es mi alma gemela. Yo creo en Dios y sé que esto es un mensaje del universo. Esta es la persona para mí. Ese tipo de persona tiene una fe fuertísima generalmente. Ahora la persona que no cree en nada, que no se conecta con un círculo de amigos y con algún tipo de conocimiento espiritual o religioso o intelectual o psicológico de vibración similar a la del amor y de pronto sale, toma, hace droga, tiene malas amistades. Bueno, eso va a ser una influencia negativa. Te va a quitar la fe, te va a quitar la fuerza. Es la contraparte, ese estilo de vida del amor. Entonces, en este punto sugiero que la persona se cultive, lea, se informe, tiene una espiritualidad, conéctese con su espiritualidad. Tiene su llamán de cabecera al cual consulta, siga conectado durante este proceso con su llamán. Va al psicólogo, no abandone el psicólogo porque el psicólogo le puede ayudar a ver con claridad. ¿Le gusta leer libros que tienen que ver con la autoayuda? Hágalo. Pero conéctese siempre con el aprendizaje, con el amor de manera constructiva. Esta es mi sugerencia. En muchos casos las personas, ¿por qué lo digo? Porque en muchos casos las personas que llevan una relación a distancia, yo hablo generalmente con mujeres que me dicen, Rodrigo, él cuando habla conmigo vive en el otro lado del mundo, pero él es todo luz, es mágico, es maravilloso, pero después deja de hablar conmigo y se va con los amigos y se droga y no quiere trabajar. Nadie lo comprende, yo lo comprendo. Y acá lo que tenemos es personas que establecen a veces vínculos tóxicos. Porque en definitiva lo que está pasando es que la persona esta no lleva una vida saludable. Y digamos, a ti te utiliza, esto lo digo por favor, no de una manera tan peyorativa, pero puede ser que te manipule o te utilice como una terapeuta, que a la persona le guste estar así en ese plan víctima. Entonces vive una vida de mierda y de pronto te busca a ti todos los días media hora y tú le levantas la autoestima y lo haces sentir bien y le dices que en el futuro todo va a estar bien. Pero la persona está en plan víctima, está en plan vivir mal la vida y quizá hay que evaluar si la relación no se ha vuelto tóxica. Y para evaluarlo hay que trabajar para entender, para comprender, para ver también cómo ayudar a la persona. Siguiente punto, hay que tener un tiempo todos los días para hablar, para comunicarse y para verse, lo cual para mí es muy importante. Los ojos hablan, es importante verse, ya que uno no puede tocar la piel de la persona, no puedes tocar directamente tu energía, la persona a la cual amas. Por lo menos, no es que energéticamente no se puedan conectar, pero tú no puedes tocar a la persona, no puedes tener el tacto, sentir el calor, sentir directamente el aura, el campo energético, hacer el amor, transmutar toda esa energía de las dos personas es un acto mágico poderoso, es un tantra muy poderoso que une a la pareja. Con esto de dedicarle todos los días un tiempo a la persona que tú amas significa que el tiempo primero no tiene por qué ser mucho, pero sí tiene que ser de calidad. A veces es mejor 15 minutos y de calidad y no dos horas hablando de cualquier cosa, porque este es uno de los errores que comete la gente. Los primeros meses donde está la fascinación, donde está el enamoramiento, hablan 3-4 horas todos los días. Después, a los 3-4 meses, por ejemplo, se acaban los temas, ya no hay mucho que decir. Entonces tú vienes y me buscas a mí y dices, Rodrigo, algo está pasando porque él ya antes hablaba 3 horas conmigo. Es que ahora quiere hablar 20 minutos y ya me quiere cortar el teléfono. Es que no hay de qué hablar. Es que se desgastan las personas hablando 3 horas. No digo que esté mal. Digo que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Yo he atendido gente que ha hablado 2-3 horas todos los días durante un año. Al cabo de un año se desgastó completamente la relación porque ya no saben de qué hablar. Vuelven sobre las mismas cosas. Entonces eso produce monotonía, aburrimiento y un cierto estancamiento y que tú interpretes mal las cosas porque a la distancia todo se puede malinterpretar. Entonces mi sugerencia es entender que todo tiene su tiempo y a veces es mejor 15 minutos de calidad 2 veces por día, 3 veces por día, un WhatsApp, pero no 50 mensajes y pretender hablar 3 horas por día porque estás digamos, te estás comiendo la energía de la relación, la estás quemando la relación, estás agotando la relación. Siguiente punto, hay que tener cuidado con lo que uno interpreta. a veces la persona no tiene ganas de hablar, no empieces a imaginar inmediatamente que la persona, aunque así sea, que está fría significa que terminó la relación, que hay otra persona, que hay otro hombre, que hay otra mujer, hay que tomar las cosas con calma. Tú tienes calma, tienes inteligencia emocional, trabajas tu espiritualidad, tienes un buen consejero, las cosas van a ir bien porque va a haber menos tendencia a desequilibrarte y por lo tanto le vas a transmitir seguridad a la persona. Ahora, si tú eres una persona intensa, reactiva, y ves que la persona de pronto no tiene ganas de hablar porque no tiene ganas de hablar, porque es un ser humano y se quiere ir a dormir y tú empiezas a decir no, no se va a dormir, va a salir a bailar con los amigos, va a conocer a otra chica y empieza la paranoia. A veces algo mal interpretado, algo que te dice la persona a la distancia porque escribes en el WhatsApp, algo puede ser mal interpretado, entonces tú sientes que la persona te está atacando o te está diciendo algo agresivo o está molesta contigo, entonces tú lo primero que haces es entender mal ese mensaje y atacar. Entonces la otra persona no entiende por qué la atacas, porque quizá no te quería atacar en el mensaje, no se explicó bien o envió el mensaje y el corrector de WhatsApp mandó cualquier cosa. entonces la persona se enoja y te ataca y ahí empieza una pelea ¿por qué? Por nada, por nada. Siguiente punto, es importante en un proceso así de vez en cuando preguntarse, cuestionarse a uno mismo, es saludable, ¿vale la pena? ¿vale la pena esta relación? La pregunta no tiene nada de malo, o sea, a ver, si tú amas, la persona te ama y tienen una relación sólida, pueden haber atravesado alguna crisis, pero las personas que son sólidas y que saben lo que quieren y que se comunican bien, superan la crisis. Pero siempre es bueno como en toda actividad en la vida o en toda relación, a veces es bueno plantearse a uno mismo esto es bueno, ¿esto vale la pena? ¿realmente esto es lo que quiero para mi vida? Puede parecer una tontería, pero yo les aseguro que las personas en muchos casos suelen no contestar, no ser sincera consigo mismas cuando se hacen esta pregunta. Suelen contestar esta pregunta desde el corazón, pero sin utilizar la mente y cuando uno contesta estas preguntas, uno tiene que utilizar la mente y el corazón, una combinación de ambas cosas. por supuesto que el corazón que representa el amor a los sentimientos, a las emociones y también a la energía tiene que estar balanceado con la inteligencia, con la mente porque para algo Dios te dio la mente, es una herramienta, es un instrumento maravilloso, entonces hay que analizar las cosas porque si fuera por el corazón las personas son reactivas todo el tiempo. sí, vale la pena esto, Rodrigo, ya me hice la pregunta que usted dice y vale la pena. Ok, ¿y cómo es la relación? Mire, es muy mala, Rodrigo, él se droga, hace esto, hace el otro, ya me dijo que no me ama, tiene una esposa, le miente hace un año a la esposa porque está de novio conmigo pero sigue con la esposa, entonces hay relaciones que de pronto, y por supuesto que el ejemplo es mucho más profundo, no hay posibilidad de encontrarse, no hay dinero, ninguno de los dos trabaja, uno vive a 10.000 kilómetros del otro, ¿y cómo van a ser para encontrarse en el futuro? ¿no estás perdiendo años de tu vida? No, Rodrigo, porque yo siento que lo amo. ¿Y cómo solucionamos entonces la relación? Ah, no sé. Entonces, eso es típica respuesta de persona que usa las emociones para contestar, es reactiva, es emocional, pero no hay inteligencia, no hay inteligencia para buscar soluciones, tu amor es así de fuerte como dices, busca soluciones, es que no hay soluciones, Rodrigo, no encuentro trabajo, él está con la esposa, dice que no la va a abandonar, pero que también me quiere a mí, y una serie de cosas que realmente, yo a veces me cuesta creer que las personas se conformen con tan poco, con relaciones que son tóxicas o que no son casi nada, eso lo que muestra es que hay mucha soledad, y mucha necesidad de ser amados tenemos las personas, entonces a veces elegimos a alguien que vive a 10.000 kilómetros para que nos ame, y en el fondo ¿saben lo que pasa? En muchos casos nosotros mismos no nos amamos que estamos acá, estamos en nuestro propio cuerpo, en nuestra propia mente no nos amamos y queremos que alguien que está a 10.000 kilómetros nos ame, entonces pensar con equilibrio este tipo de preguntas ¿vale la pena esto? ¿esto no es una locura? Si hay amor y hay inteligencia y tú sigues el camino adecuado no hay ningún temor de contestar esta pregunta porque en definitiva tú puedes estar en una relación con alguien viviendo en la misma casa durante 30 años y puedes evaluar de vez en cuando si eres feliz todavía, si esta es la persona que tú eliges todos los días para amar, eso no tiene nada de malo, no tenga miedo a preguntarse esto, tenga miedo al autoengaño, a que si usted se autoengaña porque ahí se va a joder la vida usted solo o usted sola. Tiene que haber, y esto es un factor muy importante, tiene que haber planes concretos. Planes concretos significa tal mes de tal año yo vendo tal cosa, vendo el carro junto al dinero, saco el ticket y viajo a tu país y empezamos a vivir en tu país. Planes concretos porque estas relaciones aunque haya amor se diluyen en muchos casos porque no hay planes concretos. Por ejemplo, hace unos días yo estuve atendiendo a una chica cuatro años en una relación virtual o tres años, bueno, ahora no me acuerdo realmente. Y los planes concretos, y no, Rodrigo, no hay planes concretos de cuándo nos vamos a encontrar, de cuándo vamos a empezar a vivir porque no podemos ni siquiera determinar en qué país vamos a vivir. Discúlpenme, tres, cuatro años y ni siquiera ninguno de los dos puede determinar cuándo se encuentran, cuándo se encuentran, en qué país van a vivir, qué actividad van a hacer y no pueden poner fecha. Entonces, por eso, las relaciones en muchos casos se diluyen porque no se puede a distancia, de manera virtual, sostener una relación seria, madura, profunda. Se necesita una instancia más que es encontrarse con la persona, empezar un plan de vida los dos juntos. por esto caen muchísimas relaciones de pareja. Di siempre la verdad. Siguiente punto. ¿Qué significa esto? A veces las personas dicen mentiras blancas. Mentiras blancas no porque estén ocultando algo grave, sino que salieron una noche con unos amigos pero para que tu amor a distancia no se preocupe, le dices no, mira, simplemente me fui a dormir temprano, me miré una película por Netflix y me fui a dormir y tu amor a distancia dice, sí, pero yo entré al Instagram de tu amigo y vi que había fotos tuyas en una fiesta y ahí empieza una catástrofe. No mientas, no mientas, no permitas la mentira tampoco. Siguiente aspecto, trabaja en ti mismo, que esto tiene que ver un poco con lo que hablé antes de si tú tienes una espiritualidad o haces un trabajo emocional con un terapeuta holístico, un reikista, un tarotista, un psicólogo, una terapeuta, un terapeuta, un brujo, un yamán, tiene que haber un trabajo en ti mismo para que tú estés en la mejor versión de ti mismo y las cosas tiendan a fluir y a funcionar. No hay que tener miedo a evolucionar. si tú evolucionas y eres mejor persona y vibras mejor y tienes todo más claro en la vida y te vuelves más sabio, en teoría todo te tiene que ir bien con la persona y si no te va bien es porque estás en otra frecuencia vibratoria, lo acabas de descubrir y te das cuenta que necesitas otro tipo de relación, por ejemplo. Sí, entonces Rodrigo no quiero evolucionar, quiero quedarme como estoy porque básicamente a veces pasa eso. No, no, Rodrigo, no quiero cambiar mucho, quiero cambiar un poquito para agradarle a mi amor a distancia y yo respeto eso porque cada uno hace lo que puede, cada uno hace lo que puede, somos seres humanos y tenemos derecho a equivocarnos y hacemos lo que podemos de acuerdo a nuestro nivel de vibración o de conciencia. No pierdas la amorosidad, no pierdas los buenos tratos, no pierdas el coqueteo con tu amor virtual, no lo pierdas porque es como perder la magia. Es fundamental esto, si no entras en la monotonía, duda un poco de lo que dice tu amor a distancia. ¿A qué se refiere, Rodrigo? Y es esas excusas que a veces ponen hombres y mujeres que dicen, mira, te amo, pero no puedo seguir este amor a distancia, no me puedo encontrar contigo porque no quiero abandonar a mi esposo, a mis hijos, son todas excusas. Tú lo amas a tu esposo y a tus hijos, si tú amas a tus hijos pero no a tu esposo, no eres feliz, entonces enfrentá la situación si realmente amás a tu amor a distancia y si no lo podés hacer es porque en realidad no amás a tu amor a distancia y puede ser que seas infeliz con tu esposo o con tu esposa, pero tenés cierta comodidad, cierta inercia, cierta costumbre que no querés abandonar. A buen entendedor pocas palabras. Estos son algunos tips o consejos para pensar y que la relación a distancia le funcione. Son fruto de 24 años de actividad, de hacer este trabajo de vidente, tarotista, brujo, yaman, meditador, sanador. Sé que son muchas palabras. Sé que son muchas palabras. Muchas relaciones de amor a distancia fracasan simplemente por no seguir un plan inteligente, sabio, amoroso. Y muchas otras parejas fracas... Perdón, les funciona todo muy bien y son muy felices. Yo he visto parejas muy felices que les ha salido todo a pedir de boca. Fantástico. Fantástico. Algunos dirán, bueno, hay gente que tiene mejor suerte y todo se le da más fácil. Yo diría, hay personas que las cosas quizá les sean más propicias, pero uno construye su propia vida, su destino, su camino, el tipo de relación que tú tienes. Tú construyes tu éxito, tú construyes tu fracaso. Simplemente esto quiero decir, espero que les sea de utilidad. Gracias.